En este punto energético, en esta colina romana, íbera, celta, hay una energía increíble, de hecho en la ermita de la Virgen del Cid, en Iglesuela del Cid, ruta del Cid campeador por estas tierras. Esta ermita de la Virgen del Cid es una ermita muy antigua, súper antiquísima, donde hay muchas energías telúricas, hay varias espirales dentro, donde se unen un montón de energías de la tierra, acuíferos, y hay muchísima documentación sobre este lugar. La iglesia es muy bonita por dentro, pero hoy está cerrada, tenemos a la Virgen del Cid, encima del pórtico de la entrada de la pequeña ermita, pequeña que es bastante grande. Es un día muy bonito del mes de enero, este sábado, que se celebra hoy la fiesta de San Antonio, aquí en la Iglesuela del Cid. Hemos encontrado nieve, pequeña cantidad, porque llovió hace tres o cuatro días y nevó, entonces estamos aquí en un estado muy bonito de energía de conexión. Una de las últimas veces que vinimos pudimos caminar la espiral, varias espirales, y aquí también había un enterramiento romano con un gran monumento que encontraron y algunas de las piedras también las utilizaron para construir esta ermita. Encontraron este enterramiento de un caballero de la alta jerarquía romana, que en estas tierras se habitaban hace dos mil años. Encontramos la ermita de la Virgen del Cid. Esta es una de las puertas que entran a donde están las espirales, y las espirales energéticas están conectadas con poderes telúricos, que están estudiadas por grandes expertos en esa materia. Como veréis, el campanario con una campana es muy antiguo, y esta es la entrada a la ermita, donde veréis arriba que hay una imagen de la Virgen del Cid. Cuentan que el Cid campeador siempre llevaba una Virgen en su caballo delante, una pequeña talla de la Virgen, de la Virgen que él llevaba, y entonces dicen que aquí ocurrió un milagro muy grande, que cuando el Cid pasó por aquí, él dejó la Virgen en este lugar. Entonces por eso la llaman la Virgen de Nuestra Señora del Cid. Y han sucedido grandes milagros aquí, y esta Virgen es muy venerada en esta zona, y como veis dentro es muy bonita la capilla, con pinturas muy antiguas y muy hermética. Tiene mucha magia, es muy sagrado y tiene muchos secretos. Ahora nos los podría describir todos, pero las experiencias que hemos tenido en varias ocasiones que hemos venido han sido de una conexión a niveles muy elevados. Un sitio para meditar, un sitio para quedarte en estado de contemplación profunda y de conexión, porque conecta muchísimo a niveles intuitivos, a niveles de canalización, y a muchísimos niveles que podríamos ampliar la información en otras ocasiones. Como veis los pórticos aquí también, alrededor de la plaza central de este lugar, las columnas antiguas, el artesonado de madera de la zona de Teruel, que es esta zona, y ha sido un día muy especial. Os quiero decir que cuando conectamos con las energías a niveles profundos, al principio el universo nos manda señales y nos dice cómo tenemos que descodificarlas, pero para eso necesitas estar en un estado de profunda limpieza mental, que quiere decir transmutar nuestros pensamientos y llevar nuestro estilo de vida a unos niveles más espirituales, para poder conocer y para poder conectar con estas energías que tenemos aquí. Entonces ahora veréis que aquí tenemos unas incrustaciones de piedras que se utilizaron de la época que descubrí que hicieron esta ermita, y se utilizaron piedras del enterramiento romano que había aquí. Como por ejemplo veréis aquí abajo una espiral, aquí abajo en la base hay una espiral de un capitel, y aquí también tenéis, en este lugar de aquí, veréis que hay un caballo, que hay una ánfora, hay varios aspectos, aquí tenemos una parte de la columna que como veréis ahí empieza, esa estaba en vertical, pero la pusieron así en horizontal, y esto que ha quedado ahí, dijéramos, hay muchísimas más cosas que podemos decodificar aquí también, un lugar energético, como ven, un lugar energético, está bastante alto, y aquí está en el maestrasgo, creo que es el maestrasgo, y como veréis ahí al fondo tenemos la nieve, hay nieve, es la de la humanidad, y otros lugares ya que estamos, como veis el pueblo, en la suerte de Ruy, con muchísima historia, por aquí pasaron las, los montadores de Valencia, el Ciscapeador y la Ruta del Cis, entonces eso es un lugar para venir, además es un lugar muy mágico, místico, y siempre solitario, siempre que hemos venido, hemos podido estar aquí un rato en meditación, y conectar con las energías, que hemos encontrado a niveles de telúrico, porque también he descubierto, que pasan aguas, sagradas,